Obviamente, de todas las cosas que he hecho mal, he tenido que aprender Porque todo para bien o para mal, dejo un aprendizaje y la realidad es que Aprendí que no todo el que te dice ser leal, te va a brindar su mano porque te quiere ayudar Son lobos disfrazados de oveja, que cuando el día llega, te lanzan a la estampida como a Mufasa le hizo Oscar No me puedes engañar, yo también usé una máscara y la tuve que quitar Hay heridas que no sanan si no quieres perdonar, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, te da igual Aprendí que el proceso es temporal, toma tiempo, recuperar lo que se ha dañado Queda un hueco en la pared cuando quitas un clavo, el perdón es pa' valientes, no lo veas tan complicado Aprendí a controlar mis emociones, a dejar que fluya mi dolor con estas canciones Maybe algún día alguien se identifica y ratifica que mis letras tocaron sus corazones Dicen que el tiempo sana las heridas, pero no lo creo, es lo que haces con el tiempo, eso es diferente Lastimosamente queda mucha gente que prefiere cargar con su dolor por lo que veo Lo llevan de equipaje, lo llevan de mochila y cuando llegan donde alguien te hace más heridas Así van por la vida muy tranquilamente, herimos mucha gente como palas perdidas Aprendí que debemos dejar ir aunque nos duela, sentimientos que nos dañan de la peor manera Y esa tonta idea de que alguien cambiaría si no lo dispone, no cambia su teoría Hay personas crías que te dañan sin razón, personas necias y merecedoras de tu amor Que como una flor en un campo verde y descampado, esperan darte un néctar que ya fue libado, tal vez quitado O quizás nunca estuvo allí, porque alguien dañó su corazón antes de días y cambiando su matiz Creando una inseguridad, abriendo una herida que solo Dios la sanará No podemos dar de lo que no tenemos, hay dolores que hoy están, que mañana duelen menos Saldremos adelante con la frente en alza, porque Dios guarda mi vida y no descansa, men Saldremos adelante con la frente en alza, porque Dios guarda mi vida y no descansa